Un hombre con una furgoneta arrolló la noche de este domingo, intencionalmente a fieles musulmanes que venían de una mezquita en Londres, matando a uno e hiriendo a otros diez. El atacante fue detenido, la policía investiga los hechos como un incidente terrorista. La primera ministra británica, Theresa May, prometió combatir el terrorismo y el extremismo, venga de donde venga, en un país donde se busque erradicar la islamofobia. La posibilidad de un juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en ascenso. La Fiscalía Especial investiga a Trump por su posible obstrucción a la justicia, luego de despedir al director del FBI por supuestamente dirigir las investigaciones sobre la participación de Rusia en las presidenciales de 2016. Una fuente de la Casa Blanca reveló que dentro se habla de su posible renuncia, algo poco probable, sin embargo la investigación continúa, su partido no lo apoya y su popularidad se debilita. Las autoridades de Londres elevaron a 79 la cifra de víctimas por el incendio que consumió una torre de viviendas el pasado 14 de junio, un edificio de 24 plantas y 120 apartamentos. Señalaron que este número de personas están presumiblemente muertas, pues la gran mayoría siguen desaparecidas. Mientras tanto continúa la búsqueda de cadáveres entre los escombros y cenizas del inmueble. Algunas familias sobrevivientes buscan los restos de más de uno de sus integrantes. La reina Isabel II de Inglaterra presidió este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el incendio de un edificio de viviendas en Londres y ofreció su solidaridad con las familias de los afectados, lo anterior en la ceremonia oficial para celebrar su cumpleaños número 91. Luego de que un avión estadounidense bombardeara y destruyera un aparato militar del ejército de Siria, la milicia de Rusia informó que todos los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos, que vuelen al oeste del río Éufrates, serán seguidos y considerados blancos por la defensa antiaérea y la aviación rusa. De igual forma anunció que interceptarán aviones y drones que vuelen sobre este territorio.